Vamos a hablar ahora acerca de sífilis congénita. Bueno, toda esta exposición es sacada de la norma técnica de sífilis. La sífilis congénita está incrementando a pesar del control prenatal y de la educación sexual brindada a la población. Los casos están aumentando por transición de sífilis congénita. El 90% de los recién nacidos de madres infectadas con sífilis no tratada van a tener sífilis congénita e incluso van a desarrollar la enfermedad hasta dos o tres meses después del contacto inicial. Las manifestaciones pueden ser limitantes para el desarrollo del niño y pueden producir sordera, déficit neurológico, retraso del crecimiento y deformidades óseas. Ahora, el 34% de estos niños terminan en el aborto, 50% mueren después de nacer con o sin tratamiento, 75% son asintomáticos y un 60% de estos bebés van a ser diagnosticados pasados el año de vida. Los factores de riesgo para sífilis son la promiscuidad, el abuso de drogas ilícitas, el alcohol, la reinfección materna, el VIH, prácticas sexuales de alto riesgo, inicio temprano de actividad sexual y defectos en programas de control prenatal en infecciones de transmisión sexual. La sífilis hace que sea más fácil transmitir y contraer la infección del VIH por vía sexual dos a cinco veces mucho más frecuente. La sífilis materna y la sífilis congénita puede tener consecuencias letales las cuales pueden ser prevenibles. El producto, la sífilis congénita se define como producto de la gestación, que puede ser aborto, mortinato o nacido vivo, de madre con sífilis gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado, independientemente que el bebé presente unos signos de enfermedad y dé el resultado de la prueba no trepomémica del recién nacido. En la definición, la mujer con sífilis gestacional puede transmitir la enfermedad al feto a la novena semana, pero generalmente esta se va a dar luego de la semana 16. La transmisión se da a través de la placenta y el líquido amniótico y esta se va a dar en el 70% en sífilis primaria, 90-100% en sífilis secundaria, 30% en sífilis latente temprana y 20% en sífilis latente tardía. Y el diagnóstico puede ser durante la gestación, el post-aborto o el puerperio inmediato. Mientras más temprana sea la transmisión durante la gestación, más grave va a ser la enfermedad. Por eso, según el momento de la transmisión al bebé, si el bebé tiene menos de 16 semanas de gestación, la mamá en este caso, de estos, el 25% de estos bebitos van a ir al aborto, 25% mortinato, 50% infección congénita y menos del 10% van a ser sanos, ¿no? Y si esta se da en el tercer trimestre, típicamente los bebés son normales al nacer, pueden enfermar durante las primeras semanas de vida y la mayoría muestra signos entre la segunda a sexta semana de vida. Entonces, como definición operacional, decimos caso confirmado a recién nacido lactante que se identifique el treponema pálido en la placenta o cordón umbilical o autopsia. Caso presuntivo, es hijo de madre con sífilis no tratada o inadecuadamente tratada al momento del parto, independientemente de los síntomas. Recién nacido con serología positiva, asociada evidencia de sífilis congénita al examen, bebé con radiografía de huesos largos alterado, bebé de arrede positivo en líquido cefalorraquidio, aumento de células y proteínas en líquido cefalorraquidio no atribuible a otra causa y bebés y el dosaje de la prueba treponémica que es la inmunoglobulina MFTA-ABS positiva, ¿no? Y como aborto sifilítico es la muerte fetal con más de 20 semanas de gestación o un peso mayor a 2 kilos y medio, si al parto la madre tiene sífilis no tratada o fue inadecuadamente tratada. La transmisión de la sífilis va a ser por dos vías, que puede ser hematógena, transplacentaria o al pasar por el canal vaginal. Los factores que determinan la probabilidad de transmisión fetal dependen mucho del estadio materno, de la duración de exposición intraútero a la infección. Y la afección fetal se va a dar según la etapa de la sífilis materna y de la edad gestacional, en que la madre adquiera la infección. Entonces, como podemos ver en esta imagen, la sífilis se va a transmitir, se va a dar por vía transplacentaria. Ahora, también puede ser, bueno, se da por vía perinatal, como hemos dicho, paso transplacentario, y también durante el paso del bebé a través del canal del parto, ¿no? En el caso que el parto es vaginal, yo a través del contacto sanguíneo. La leche materna no está involucrada en la transmisión. ¿Qué órganos se van a afectar cuando el paciente tiene sífilis? El bebé hace sífilis congénita. Tenemos el hígado, el pulmón, el tracto gastrointestinal, el páncreas, el riñón, el sistema nervioso central y el sistema esquelético. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para sífilis congénita? Tenemos el embarazo no controlado, el embarazo en adolescente, pareja inestable, drogadicción, sífilis en el embarazo anterior y antecedente de infecciones de transmisión sexual. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas para sífilis? Tenemos la temprana y la tardía. La temprana es la que se presenta en los primeros dos años de vida y la tardía ha pasado los dos años. Y va a depender mucho de la edad en que aparecen los hallazgos clínicos. Tenemos como manifestaciones de sífilis temprana, tenemos la linfadenopatía generalizada, la leptomenigitis aguda sifilítica, sífilis meningo vascular crónica, corioretinitis, uveitis, glaucoma, chancros palpebrales, linfadenopatía generalizada, anemia, trombocitopenia, osteocondritis, periostitis fetal, osteomilitis viaficiaria y retardo del desarrollo intraterino y la fascia de anciano. La sífilis congénita precoz, acá tenemos menos de dos años, hay corioretinitis, abortos natimuertos, esta descarga nasal que puede ser mucopurulenta, también serenitis seroemorrágica también puede haber, también el compromiso visceral, se activa el res, hay hepatosplenomegalia, anemia, trombocitopenia, hitericia, osteocondritis, periostitis, linfadenopatía generalizada y el famoso pénfigo sifilítico que ustedes van a ver que son unas lesiones descamativas que se van a dar en la planta de los pies, que son pápulas escamosas, placas mucosas, funicitis necrotizante. Y bueno, acá tenemos a un paciente que tiene sífilis precoz, pero es un neonato que, como podemos ver, es un bebé de 36 semanas, más o menos de 2 kilos y medio, con sífilis fetal. Miren la gran distensión abdominal, ¿no? Que me está diciendo de que el bebé, bueno, no lo palpo, pero por la distensión que tiene, tiene una gran hepatosplenomegalia, tiene afectación miocárdica. Miren esas lesiones de la planta de los pies y la palma de las manos, cómo están, ¿no? Ese es el pénfigo palmo plantar. Y la congénita tardía es la que se presenta pasados los 2 años y es la misma que es del adulto, ¿no? Que es la nariz en sí, ha de montar los dientes de Hutchinson, la tibia en sable. Entonces, la triada es la queratitis interticial, sordera, neurosensorial y los dientes de Hutchinson. Ahora, ¿cuáles son para el diagnóstico? ¿Cuáles son los pilares del diagnóstico? Son las pruebas no treponémicas, tenemos el BDRL y el RPR, y las pruebas treponémicas tenemos el FTA y el MHA. En nuestro país se deben realizar las pruebas no treponémicas al inicio de la gestación, a las 28 semanas y en el momento o en el puerper inmediato. Pero todas las mujeres con aborto o embarazo ectópico, mortinato o amenaza de parto pretérmino, hay que sospechar en ellas de sífilis, pero tienen baja sensibilidad en etapas iniciales y dificultad de interpretación en el recién nacido. Si hay pruebas reactivas, debes solicitarte la prueba treponémica, que son las que me van a confirmar en la mamá, y poblaciones que tienen alta prevalencia o pacientes de alto riesgo, las pruebas serológicas se deben realizar dos veces en el tercer trimestre, entre las 28 y las 32 semanas y en el momento del parto. Recografía obstétrica también me va a ayudar para detectar hepatomegalia, principal ya que es un signo, también podemos encontrar asitis, hidropecía o la placenta engrosada. Las pruebas confirmatorias en el recién nacido, tenemos la de encampo oscuro, y los anticuerpos fluorescentes dirigidos contra el treponema pálido. Ambas pueden obtenerse de lesiones ricas en treponema, aquí tenemos la rinorrea muco purulenta, o las lesiones de la piel exudativas, así como de la placenta y del cordón umbilical. Y en el campo oscuro también podemos encontrar la muestra tomada y procesada en el mismo laboratorio para poder ver el movimiento característico del treponema. Ya que la mayoría de los bebés son asintomáticos, a todos los hijos de madre con serología positiva para sífilis se les debe hacer una evaluación clínica y de laboratorio, que debe incluir un adecuado examen físico buscando algún signo de sífilis congénita, BDRL cuantitativo en sangre, test treponémico si se considera necesario, BDRL y análisis citobioquímico de líquido cefalorraquidio. Y exámenes completos van a depender de anormalidades al examen físico y su realización, debe, según criterio de utilidad, es decir, si resultados implican cambios en tratamiento, seguimiento o rehabilitación. El tratamiento de elección es la penicilina, ¿no?, que me va a evitar la transmisión tanto en la mamá y el bebé para el tratamiento de la infección fetal. La madre con sífilis va a depender del estadio para dar el tratamiento. Si es un estadio primario, latente o temprano, es menor de un año, se utiliza, bueno, penicilina bensatínica, la G de 2.4 millones de unidades internacionales intramuscular en dosis única. Si es latente tardía más de un año o duración desconocida, se usa penicilina bensatínica, 2.4 millones intramuscular por semana, por tres semanas, y neurosífilis, la penicilina G cristalina, 2.4 millones de unidades intravenoso cada cuatro horas por diez a catorce días. A nuestras mamitas, nosotros la catalogamos como una latente tardía, por eso es que el tratamiento justamente es de este, este es el esquema, ¿no? Utilizar la penicilina bensatínica, 2.4 millones, unidades internacionales intramuscular tres veces por semana para decir que es una mamá adecuadamente tratada, ¿no? Pero si hay alergia a la penicilina, no hay otro tratamiento, lo que se tiene que hacer es desensibilizar a la mamá para poderle dar el tratamiento. No se recomienda ni la eritromicina, ni la tetraciclina, ni la acitromicina, ni la ceftrazona. En el tratamiento, debido a la transferencia transplacentaria de anticuerpos, tipo inmunoglobulina G materno, totreponémicos y treponémicos, hacia el feto, el diagnóstico de sífilis congénita puede ser difícil, pues estarían midiendo anticuerpos de la madre y no del bebé. Se debe considerar tratamiento de base a identificar el estadio de sífilis de la mamá, darle un adecuado tratamiento a la mamá, presencia de hallazgos clínicos de laboratorio o evidencia radiográfica de sífilis en el niño, comparación de títulos serológicos de la mamá en el parto y el niño utilizando la misma prueba no treponémica de preferencia del mismo laboratorio. Bueno, como les mencionaba, esto es sacado de la norma técnica, esto ya lo hemos mencionado hace un momento y vamos a ver los escenarios para el manejo de la sífilis, ¿no? Lactante con diagnóstico de escenario 1, tenemos al lactante con diagnóstico de sífilis comprobado o muy probable, aquí tenemos al bebé que tiene, a la mamá que tiene, al bebé que tiene, perdón, un examen físico anormal que tenga compatible con sífilis congénita, título serológico cuantitativo no treponémico que es cuatro veces mayor al de la mamá o que es de anticuerpos sin monoglobulina M o examen de campo oscuro de fluidos corporales positivos y se debe descartar neurosífilis y de ser positivo pasar al escenario 2. Pero, ¿qué se recomienda en estos bebés con este escenario? Hay que hacerle una evaluación de líquido cefalorraquidio, de un cito bioquímico y de BDRL, hemograma, plaquetas, radiografía de huesos largos, radiografía de tórax, si hay sintomatología respiratoria. Y el tratamiento recomendado es 10 días con penicilina gesódica, 50.000 unidades por kilo por dosis endovenoso, cada 12 horas si el bebé tiene menos de 7 días y cada 8 horas si el bebé tiene más de 7 días. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo penicilina gesódica? ¿Qué pasa si yo no tengo la penicilina gesódica? Porque acuérdense que se tiene que dar endovenoso, tal vez no lo tengo el medicamento, no tengo dónde hospitalizar al paciente, podemos utilizar la penicilina gesprocaínica intramuscular cada 24 horas por 10 días, ¿no? Y en el seguimiento hay que hacer evaluaciones mensuales durante el primer año de vida, realizar pruebas de BDRL, RPR, parasífilis entre el tercero, sexto y doceavo mes de edad hasta lograr que se negativice. Ante la elevación de los títulos serológicos, reinvestigar el caso y se recomienda que hay que hacer un seguimiento de una evaluación oftalmológica, neurológica y auditiva semestral. En el escenario 2 tenemos a ese bebito que estaba en el escenario 1 que yo le hago una punción lumbar, entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Bueno, aquí lo que me dice la examen física normal, así compatibles y evaluaciones de laboratorio realizadas en el escenario 1, título serológico cuantitativo no troponémico que es 4 veces mayor al de la mamá y en el estudio de líquido céfalo raquidio lo que yo voy a encontrar es reencuentro de leucocitos mayor a 25, proteínas mayores a 100 y BDRL reactivo. ¿Cuál es el tratamiento recomendado? La duración del tratamiento es de 14 días con penicilina gesódica a 150.000 unidades por kilo, vientro venosa cada 12 horas para recién nacidos menores de 7 días y se va a modificar la dosis de penicilina gesódica a 150.000 unidades por kilo, vientro venosa cada 8 horas para recién nacidos mayores de 7 días, o sea, 150.000 unidades por kilo por día y eso se divide en 2 o 3 dosis, ya no hay tratamiento alternativo y el seguimiento se hace con líquido cefalo raquidio cada 6 meses hasta esperar un resultado negativo. En el escenario 3 tenemos al recién nacido o lactante con examen físico normal y título serológico cuantitativo no troponémico, igual o menor 4 veces el título de la mamá. Aquí tenemos mamá no tratada o inadecuadamente tratada, la madre fue tratada con eritromicina u otro régimen diferente a la penicilina, la madre recibió tratamiento en el último mes antes del parto, la madre tuvo sífilis temprana y tiene un título no troponémico que no decrece o aumenta, test de anticuerpos inmunoglobulina M u examen de campo oscuro de fluidos corporales en el recién nacido. O sea, es ese bebé que ha nacido de una mamita que tiene sífilis pero que su título de no troponémico es igual o menor a 4 veces el título de la mamá, ¿ya? Entonces aquí la evaluación recomendada se le tiene que hacer análisis de líquido cefalorraquidio, cito bioquímico, BDRL, hemograma, plaquetas, radiografía de huesos largos. En el tratamiento recomendado, si el examen físico y los estudios de laboratorio muestran anormalidades o por razones técnicas no es posible realizar un estudio de laboratorio, considero al paciente como un diagnóstico de sífilis y se lo manejo como en el escenario 1. Ahora, si el examen físico y los estudios de laboratorio son normales y puedo asegurar seguir a ese paciente, entonces el lactante no tiene sífilis congénita pero se considera potencialmente expuesto al treponema pálido y yo podría utilizar penicilina benzatínica a 50.000 unidades por kilo en una sola dosis intramurcular. En el seguimiento hay que hacer evaluaciones mensuales durante el primer año de vida, realizar BDRL, RPR, entre el tercero, sexto y doceavo mes de edad hasta lograr la negativización. Ante la elevación de los títulos serológicos voy a reinvestigar el caso. Y en el por último tenemos al escenario 4 que es el recién nacido lactante con una mamá adecuadamente tratada y título serológico cuantitativo no treponémico que es igual o menor a 4 el título, a 4 veces el título de la mamá. Es esa mamá que fue tratada adecuadamente, entonces, madre con tratamiento adecuado completo durante la gestación, la mamá recibió su tratamiento el último mes previo al parto recibió sus tres dosis, madre cuyos títulos serológicos disminuyen adecuadamente después del tratamiento, madre con títulos que desde un inicio fueron y permanecieron bajos durante todo el embarazo y la madre no tiene evidencias de reinfección. La evaluación recomendada no es necesario referir al niño a otro establecimiento de mayor capacidad resolutiva que un seguimiento periódico al niño. El tratamiento recomendado a ninguno. Si no es posible hacer seguimiento al niño, aplicar penicilina benzatínica 50.000 unidades por kilo vía intramuscular como dosis única. Entonces, aquí tenemos los diferentes escenarios que es un resumen para que ustedes los puedan revisar y, bueno, las manifestaciones que ya las he mencionado, el registro y atención y seguimiento del niño con sífilis congénita. Muy bien, chicos, vamos a pasar a las preguntas. Neonato a término, este, paredaje estacional, hijo de madre no controlada con diagnóstico de sífilis en el último trimestre del embarazo. Recibió tratamiento completo con penicilina G benzatínica tres semanas antes del parto. Al nacer, el neonato está sintomático con BDRL con dos diluciones mayor que la madre. ¿Cuál es el tratamiento de recibir? A ver, tenemos a un bebito que es adecuado para la edad gestacional. La mamá no se controló, tiene sífilis, diagnóstico de sífilis en el último trimestre y recibió tratamiento con penicilina G tres semanas antes del parto. Lo que te dice es recibir las tres dosis, recibir el tratamiento es un mes antes del parto. Entonces, es una mamá que no está adecuadamente tratada, ¿no? Entonces, ¿qué le daríamos a esa mamá? ¿Qué le damos? ¿Cuál sería su respuesta, chicos? Vamos, despierten. Nadie dice nada. ¿Cuál sería su respuesta? Entonces, es una mamita que estaría en qué escenario? En el escenario uno, ¿no? Y al nacer el neonato tiene asintomático con BDRL con dos diluciones mayor a las de la mamá. ¿Tienen alguna respuesta, chicos? No, no leo nada. ¿Alguna respuesta? La letra A. Muy bien, voy a utilizar la A, dice acá. penicilina ajea, cosa de 100 mil. ¿El tratamiento por cuántos días mencioné yo? ¿Por cuántos días es el tratamiento? El tratamiento es por 10 días, entonces no hay la respuesta acá por 10 días, pero la que más se asemeja es la letra D, penicilina G-cristalina acuosa de 100 mil a 150 mil unidades, unidades por kilo, porque la dosis, acuérdense que es 50 mil unidades por kilo, por dosis, ¿no? Por eso sería, bueno, la que más se asemeja es esta, pero 10 a 14 días, porque es la que más se asemeja. Acá se ha movido, chicos, ya la respuesta es la letra D, aclaro, la respuesta es la letra D, se ha movido, la respuesta. Seguimos, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas en la sífilis congénita precoz? Penfigo, palmo plantar y hepatosplenomegalia, malformaciones congénitas neuromusculares, hipertelorismo frente olímpica y cataratas, catarata, piequinovara, paladar ojival, peso bajo, paladar ojival, implantación baja de orejas. ¿Cuál sería la respuesta? La A, ¿no? Penfigo, palmo plantar y hepatosplenomegalia. Muy bien. ¿Qué imagen radiológica se observa con más frecuencia en la sífilis congénita precoz? Seguimos. Tibia en sable. ¿Están seguros? A ver, vamos, sigamos. Es la periostitis, osteocondritis. ¿Se acuerdan que eso yo se les he explicado? La tibia en sable, no, miren, vamos a, un ratito. A ver, yo no quiero que se me estén confundiendo un ratito. La tibia en sable, como van a ver aquí, la tibia en sable es tardía, chicos, no se confunda, la tibia en sable es tardía. Y aquí tengo, un ratito. Lo que yo voy a encontrar dentro de las manifestaciones del hueso es la osteocondritis, periostitis fetal, osteomilitis, diafisiaria, ¿no? Esas son las tres características. Ya. Seguimos. ¿Qué otras condiciones completan la triada de Hutchinson características de la cifix congénita además de los dientes de Hutchinson? Dientes de Hutchinson y ¿qué más? Queratitis intersticial y sordera, conjuntivitis flictenar y sordera, queratitis intersticial. La nariz decía en montar no tiene nada que ver aquí. Vamos a ver aquí ¿cuál sería? Perdón, estoy conmigo, estoy en que me equivoco, que me equivoco yo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Porque los dientes de Hutchinson es tardío. ¿Cuál sería la respuesta? La letra A, ¿no? La queratitis intersticial y la sordera. Muy bien. ¿Qué imagen radiológica se encuentra en la cifilis congénita precoz? Está fácil, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, chicos? Respondan. La letra A, ¿no? Osteocondritis, periostitis y osteomelitis. Muy bien. Un neonato que presenta exantema máculo papuloso y tericia petequias y algunas vesículas con isa hemorragia y lesiones óseas con imagen radiológica con osteocondritis. ¿Qué tiene? Está cantada esta respuesta. ¿Cuál es? Muy bien. Sífilis congénita. Sífilis congénita. Muy bien. Tenemos a un neonato de parto domiciliario de 14 días que es traído porque tiene rinorrea cero sanguinolenta. Al examen físico tiene lesiones ampollares en palmas y plantas y tiene patoesplenomegalia. Miren, un algo patognomónico de sífilis para que no se olviden que son las lesiones el pénfigo palmo plantar, ¿no? Que son las lesiones ampollares en palmas y plantas, ¿no? Entonces, este bebito lo que tiene sífilis, ¿no? este bebé. ¿Qué le van a dar? No hay penicilina gesódica. La A, ¿no? Le vamos a dar la alternativa que es procaínica 50.000 unidades por día intramuscular por 10 días. Muy bien, Patricia. Acá está la explicación que ya les he explicado hace un momento, ya. Neonato con espatosplenomegalia, secreción nasal sanguinolenta y ampollas grandes en palmas y plantas. ¿En qué pensamos? La B, ¿no? En sífilis, esto está encantado, sífilis congénita. Muy bien.